Si, esto es Biology Rap, con el rap del tapir mexicano, después les va a gustar y esto va así, G. Voy a comentarles de un animal tan maravilloso que habita en nuestro país, el mamífero más grande del neotrópico. Estoy hablando del tapir, Tapirus bardi es un hombre científico, aunque actualmente se encuentra en un modo crítico. Muchos luchan por su conservación, desde el sur de México hasta el noroeste de Colombia, su distribución. Habita en áreas de distinta vegetación, para las semillas son excelentes dispersores. Esta especie es conocida por ser buenos nadadores, buceadores, cruzando ríos sin ningún desafío. En áreas afectadas por el ser humano, pueden alcanzar un peso de 300 kilogramos. Se alimentan de hojas, frutos, semillas, arbustos. Para la ecología transforman la vegetación, con su actividad de forrajeo ayudan a su composición. Tapir mexicano, luchemos por su conservación. Todos unidos de un mismo corazón. Tapir mexicano, luchemos por su conservación. Todos unidos de un mismo corazón. Un especio importante de nuestro país. Por eso hay que compartir. Más educación ambiental. Para poderlo cuidar. Más información www.más 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 información www.más www